Año 1981, el regente de Nueva York declara la guerra al grafite, 0.4 millones de dólares en construir dobles barras patrulladas por perros. Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de Taki-183 se poderó de millones de escritores. Dice la leyenda que son fuertes como robles y que en lugar de manos tienen botes y marcadores. Se llama graffiti, palabra plural tomada del italiano, graffiti o grafiere, o pintada a varias formas de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano. La Real Academia de la Lengua Española designa como grafito una pinta particular y su plural correspondiente es grafito. También se le llama graffiti a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio Romano. El graffiti es un modo de expresión que a través de latas e imaginación se consigue una verdadera arte. Así es como se expresan los grafiteros. Veamos las imágenes. Es una forma de expresión mediante ya sea algo relativo, alusivo a algo o simplemente expresando algo que nosotros tenemos, ya va a ser a letras o como ahorita carácteres, formas, figuras, no sé. Es una forma de expresión. Grafite es una manifestación cultural, más que ya nada, ya es intelectual. Bueno, ha venido revolucionando, ha habido muchísimos cambios. Ahora ya, ¿qué más? Ahora ya es una forma de expresión. Es una emancipación de ideas el graffiti, bueno, al menos para los que conocemos. Y al menos queremos tener una buena temática de lo que se puede decir con respecto a lo que hacemos, ¿no? Hemos dejado de hacer el graffiti legal porque nosotros, bueno, al menos yo y mi familia y mi familia, bueno, yo hablo de mi familia porque somos un grupo de amigos que nos dedicamos a esto. No es de lleno porque también estamos estudiando algunos ingeniería, algunos estamos estudiando una licenciatura, pero no lleva nada, no tiene nada que ver con lo que tiene, con lo del graffiti. Bueno, pero sin encambio yo siento que el gobierno no tiene la culpa. Siento que los que tenemos la culpa somos nosotros porque rayamos las casas y yo también me apunto porque, pues, de todos modos yo en alguna ocasión lo hice. Pero sí tenemos ahora distintas expectativas, hemos estudiado, hemos leído, hemos aprendido y espero que haya mejoramiento, que los jóvenes de ahora comprendan que ahora el graffiti ya no es una manifestación como cualquier otra así de cómo será. Ya no están representando nada. Bueno, en realidad a mí me gusta mucho el graffiti y pues igual y si los, no sé, los mandatarios nos apoyaran en todos estos proyectos, estaría muy bien, muy bien. Desde cuando pintar es delincuencia, tonta ley de cero tolerancia, reflejo de ignorancia. Así que aerosoles apunten y fuego, que será muy tarde si lo hacemos luego. ¡Gracias!